Pensando en brindar una mejor atención a la comunidad a través de la centralización de sus servicios, la personería de Envigado se ha trasladado a una nueva sede ubicada en la carrera 40 número 38 sur 55 frente a la escuela Fernando González. Este traslado tiene como propósito prestar todos sus servicios a la comunidad desde una misma sede, para que la atención al público sea cada vez más completa y oportuna con los requerimientos sociales. En este nuevo espacio se encontrarán los servicios de las seis delegaturas, orientación y asistencia a las personas, participación ciudadana, derechos colectivos y el medio ambiente, derechos humanos y la familia, judicial y contravencional, asuntos disciplinarios y vigilancia a la conducta oficial. Queremos contarle a toda la comunidad de Envigado que estamos en una nueva sede, una nueva sede donde unificamos todos los servicios que presta la personería de Envigado. En la anterior sede estábamos divididos en cuatro, aquí todos los servicios que prestamos a la comunidad van a estar unificados en una sola sede. Con este importante cambio mejorará la atención a los usuarios con una infraestructura moderna y cómoda que permitirá brindar un servicio centralizado, ágil y oportuno.